Papi Edson, después de mucho tiempo traemos lo que tanto nos pedían Como saben otra vez traemos videos a las 3 de la mañana por estamos de sueño Sigan bien Así que papi Edson, ¿cuántos likes se merece este video para que traigamos nuevamente? Como mínimo, 12.000 likes Un precio razonable Ya saben chicos, 12.000 likes y traemos nuevamente a las 3 de la mañana videos de FIFA Wow Miren por si acaso chicos, a ver no se enfoca, a ver enfócate, aquí está Son las 3 y 5, 3 y 5 papi Edson Bueno yo vine a su departamento de papi Edson y me voy a quedar esta noche ¿Me voy? Si, si A ver dime, díganlo subs, ¿pasa algo raro aquí a las 3 de la mañana o no? Últimamente ya no ha pasado mucho porque ya hemos dejado de grabar a las 3 de la mañana Exacto Cuando grabamos ahí recién escuchábamos Pero yo siempre me dormía a las 1 de la mañana Estaba yo todo expuesto No, yo no he puesto eso Ya, obviaremos eso por favor Guácala Bueno, bueno papi Edson, hoy te traigo food draft Ok A las 3 de la mañana, a ver que pasa a las 3 de la mañana, no creo que pase nada ¿Qué era eso? ¿Estás con alguien? No Bueno, ¿qué día es? Hoy día es... No Viernes No, 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 no hay nadie Ayer sí, pero hoy no Mira y sigue, sigue, hay alguien Pues habrá quedado Espera, a ver, a ver Ya sé quién se ha quedado ¿Quién se ha quedado? La María seguro Ah, no, 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 pero era el lunes Martes la... la Carla No, pero ya se ha ido siempre Después que nada más se ha venido Me están haciendo asustar Me están haciendo asustar, en serio Bueno, bueno Cracks Tengo mucho miedo Así que de una vez papi Empezaremos con este duelo Vamos, let's go Quiero humillarte Humillar Brother, ya Vos traes a alguien Vos invocas No, no Cada que vienes pasan estas cosas Pero los subs quieren Así que chicos Ya saben Eviten ese botón de lax Yo ya no quiero grabar Bueno, quiero terminar de una vez este video Vamos De una vez con este duelo Pa' empiezo Vamos, vamos ¿Quién va a empezar primero? Vos o yo ¿Quién quieres? Tú va a empezar Ya empiezo Chicos, chicos Antes de continuar con el video A las 3 de la mañana Les quiero comentar Ya saben De la mejor aplicación Del mundo de fútbol ¿Ah? Yo sé que muchos ya saben ¿Cómo se llama? Sí Se llama OneFootball ¡Neta! ¿Qué chico? Si ustedes quieren saber Como Ramirín Como papi Y eso que sabemos todos de fútbol Pues la aplicación de OneFootball Te informa de todo Los resultados de cada partido Los partidos que se vienen Los rumores De los mercados de fichaje Y también te informa De tu jugador favorito Por ejemplo Mi jugador favorito Ya saben, ¿no? Es Messi Sí, abu Por ejemplo Ahora mismo Vamos a entrar a OneFootball A ver qué nos informa Barcelona detiene los pases De Bernardo Silva Y de Marcos Alonso Hasta firmar Las inscripciones De los nuevos jugadores Uff Me gustaría que venga Bernardo Silva Para mi equipo Que es el Barcelona Todo esto me estoy enterando Gracias a la aplicación OneFootball Así que chicos Ve a descargarte Que es totalmente gratis Que está disponible Para App Store Y también para Play Store El link de descarga Está aquí en la descripción Crack Así que ve a descargarte Esta aplicación Para que te enteres Todo del mundo De fútbol Bueno, 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 bueno Escojo mi alineación Dale, uff No te salí 4-3-3 Pero tienes ahí uno bueno Ese 4-2-2-2 me gusta Este igual me gusta Me gustan, parce ¿Te gustan? No, me voy por este ¿Por ese? Elijo el 4-1-2-1-2 Ahora vamos a ver ¿Qué te va a pasar aquí? A ver, ¿qué capitán? No, no, no Ni uno bueno ¿Qué va a escoger? ¿Liga Española? Me voy por Revic Por la media nomás Porque después lo voy a cambiar Ya, vamos Vamos por delantero centro Delantero centro Uff, si me puedo ir por Por Liga Italiana No hay muchos jugadores Yo te digo No hay buenos jugadores ahí Pero No te voy a hacer caso Vamos La joya de bala, señores Otro delantero centro Dame un Lautaro Martínez A ver Liga Italiana Bien Y Brian Cristiano Pero mira ahí tienes Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Aquí no la pienso, brother El fenómeno mundial Ahora si me voy por el medio Medioderecho No pasa nada Aquí hay uno de la De la Liga Italiana Callejón, señores De la Fiorentina Vámonos por el Mediocentro ofensivo Ahora si Mediocentro ofensivo Uff Tienes en gol Ocante Y ni esta Pero no hay este Liga Italiana ¿Por cuál te vas a ir? ¿Por Liga Italiana? Creo que por Premier Voy a cambiar En gol ocante, señores Muy bueno Vamos por el Mediocentro defensivo Uy, uy, uy Rosovic Igual de la Liga Italiana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, brother? Oye Tengo miedo ¿Qué está pasando? No puedo creer Está pasando lo mismo Que pasaba en la otra casa Cada vez que tú vienes A las 3 de la mañana Pasan las cosas Por favor, Diosito Que venga la luz Por favor ¿Qué? ¿Qué onda, brother? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Voy a seguir De una vez Seguir apostando Por Liga Italiana De una vez, papi Eso, de verdad Tengo miedo Escojo a Rosovic Vamos por mis laterales A ver, a ver, a ver Lateral No Uff Mira, mira Lo que chao tenías Ya, me voy por chao Me voy por chao Vámonos ahora Por lateral derecho, brother A ver Uy Yo digo Alexander Arnold Claro Por la media Pero estoy mezclando mucho Premier y Serie A Pero yo creo que en su frente Te puede tocar De la Premier Sí Vamos por Alexander Arnold A ver, a ver Vámonos por defensor central Bien Bien, bien Serie A, Gómez Después No tienes más No tienes más Tienes allá Este, pero es de la Serie A Igual del Torino Es de la Liga Italiana ¿Por cuál vas? Pero yo creo que por Gómez, ¿no? Gómez, Gómez Sin duda alguna Vámonos ahora por el otro Defensor central Dame un Serie A Un Skriniar No No te salió ninguno Nadie, pero ¿Por quién? Tiago Silva Un Premier, sí Tiaguito Silva A ver, a ver, a ver Mi portero Malísimo Espero me voy por Golini Porque es italiano Y juega en la Premier Ah, puede ser ¿Me puede ayudar algo eso? Sí, a ver Vámonos por suplentes ahora Uh, puro manazo ¿Puedes jugar a...? ¿Qué ha pasado? Oye, algo se ha caído ahí Fue un sonido No, no Se ha caído algo Por eso Pues qué ha pasado ¿Qué puede ser eso? No, papi Eso ya De una vez terminaste No voy a salir aquí En serio No voy a salir Tengo miedo Yo igual Por Dios Tengo miedo A ver, a ver Vamos por otro, amigo Otro, otro No, ninguno Ninguno Liga italiana No, brother No tienes Ninguno Ninguno Me voy por media Por Klaus Vamos, vamos, vamos Por favor Apúrate, papi Eso tengo miedo Y quiero ir al baño Ni uno, mira Ni uno Quiero ir al baño De verdad ya me estoy haciendo pis Ya, ya Quiero orinar Voy a ir a este Al Tyler De la Premier Vamos, vamos Siguiente Bernardo Silva Van de Vick Pero es que Es que Yo te dije Te dije que elijas Premier No me has hecho caso Así que Ni modo Ya, me voy por Por Van de Vick Vamos, vamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Ya Hassenburg Este es de la liga italiana Pero no ¿A quién? A Hassenburg A ver, a ver Vamos por el siguiente Uff Ya, ya, ya Es que no tienes un No va a encajar Por media Me ayudé mejor Haaland Para subir mi media Pero no sé, bro Ya, ya estoy todo confundido Todo confundido Ya, me voy por Mohamed Qué chuchas, brother Tengo que pensar Que me tiene que tocar Premier Bien Oh, no puedo creerlo Bien, bien, bien No la puedo creer, chicos MCO ¿Voy por este? Sí, pues No, tengo un canté Pero ahí Me haría falta Un mediocentro defensivo Tillemans Ya vas a ver Lo que voy a hacer Ya vas a ver Lo que estás haciendo Papi, eso No sé Ya tú vas a ver, brother A ver Sigan bien Minamino Pero es extremo Verardi Liga italiana Me Todo me he tonteado Me voy por Por Verardi Ya, ya, ya Todo me he mezclado, brother He empezado mal A ver, a ver, a ver Saca ya algo Oh, ahí tienes Martinelli Martinelli Premier League Igual MI Saca igual tienes ahí Ya, Martinelli, brother Ya Vamos Quiero Defensor central de la Premier Nada más Bien Con la T Perfecto Mira, Jiménez Igual ¿Quién esa tienes ahí? Vamos por Con la T ¿Sí? Vamos Premier, Premier, Premier Ya, ya Aquí tienes delantero de la Premier Delantero de la Premier ¡Sí! No la puedo creer ¿Tiene Timo Werner? Pero portero no tienes El que tenía el portero era de Era italiano Pero jugaba Era de la Premier De la Premier Bien Vámonos Timo Werner Timo Werner, crack Mira, 99 de ritmo Vamos, siguiente Por favor Dame un Premier más Bien Ya veo un Premier por ahí Dos Premiers Tres Premiers Por media Bien Bien, me voy por un Por este crack ¿Qué, qué, qué, qué era eso? Timbre Tú timbres Tú timbres ¿Pero a las tres de la mañana? ¿Hay alguien o no? A no ser que sea el vecino Que se está molestando Porque estamos gritando mucho Y no le dejamos dormir Tal vez eso Mira, sigue tocando Anda, 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 abrí ¿Yo voy? Yo andamos a abrir Ya, ya, ya Me da miedo, pero Me da miedo ¿Tienes algo? ¿Tienes un revólver? Ah, un momentito tengo ¿Sirve? Ya, voy a ir ya Por favor Algunos centímetros más tarde Chicos, chicos, chicos Voy a dejar un rato el mando Ramirina acaba de salir Voy a hacer asustar Voy a hacer asustar Pero para que nunca más Vengan a las tres de la mañana Chicos, para que se asuste Ya, ya, yo imagino que Voy a ocultar aquí atrás Shhh Eh, chum No hay nadie Eh, chum ¿Qué estás aquí? No mames Eh, chum ¿Dónde está? Le voy a llamar, a ver En el baño, ¿está? Le vamos a llamar Eh, chum ¿De dónde acá hay eso? ¿De dónde acá hay eso? ¿De dónde acá hay eso? ¡De aquí! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado, brother? ¡Miercoles! ¿Qué ha pasado? No A mi balcón he salido A ver si había alguien ¿Por qué? Me has hecho asustar Nunca más No, te has pasado 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 Te has pasado Te has pasado La verdad Brother No era mi intención ¿De qué te has asustado? ¿De qué te has asustado? Tranquilo, brother Solo he ido al balcón ¿Te has pasado? ¿Sí que te has asustado? Ya, nunca más voy a venir A las tres de la mañana En serio De una vez terminar De una vez Aprender tu formación No, ese ¿De qué se enoja? Me debes una Me debes una No, en serio Me debes una ¿De qué estás riendo? No, estoy riendo Mientes Como pueden ver amigos Aquí está mi alineación Todos, todos De la Premier League Mira tu valoración 91 Química 100 Mira, tengo a Ronaldito A Mohamed Hemos acomodado todo muy bien Y cracks, pues ya Como pueden ver 191 Y eso, tranquilo Tranquilo Que si me toca un entrenador De la Premier League No mames, en serio Esto aumenta Y puedo llegar cerca Al récord mundial Que es 194 ¡Ay, no puedo creerlo! Bien Dos Premiers Dos Premiers Pero muy por este inglés ¡Pumba! 191 El récord mundial es 194 Y Papi Edson hace No me ha aumentado nada Ya, pero igual es difícil De superar eso Nunca te tengo que desafiar A las 3 de la mañana 191 Vamos Súpera eso Ya valió Madres Bueno, bueno chicos Ahora es turno de Premier League Así que elegimos nuestra formación A ver 4, 4, 1, 1 No me gusta ¡Ay, ay, ay! Me salió el 4, 3, 3 ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! 2, 4, 3, 3 No, no, yo me voy por ataque A mí me encanta esta formación Así que Elige cualquiera Da igual No va a superar Bueno, bueno Ahora hay que elegir al capitán Me iría por Liga de Francia Pero no Me voy por Igualmente Por la Premier Mira Foden con 89 No, está bien Vamos Vamos por delantero centro A ver Lucho Suárez Liga Española Liga Española Vale, vale, vale Bueno, por favor Que me toque buenos jugadores ¡Ay! ¡Ay! A Messi no se los rechaza nunca, parce Messi es Messi Evita tocarte Perdón, Messi Yo sé que me va a salir en la otra Pero tengo que ir por la Premier Por la Premier Yo me voy por la Premier Salah, por favor Te lo pido Vamos por extremo izquierdo Uno de la Premier Y aquí uno de la Premier Dempsey Dempsey Listo, me ha salido este Ya, está bien, está bien Delantero centro solamente me falta Uno de la Premier Nos vamos a ir por este Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Esa, sí, exacto Vamos Bueno, vamos por el siguiente A ver ¡Mierkules! ¡Kevin de Rey! ¡Mierkules! ¡No mejor! Vamos, Kevin de Premier salió Vamos, vamos, vamos Me están saliendo buenos jugadores Ya, mira Toditos Premiers Excepto Luchito Suárez Luchito Suárez Exacto, sí, sí, sí Vamos, esa Vamos por lateral derecho ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo miedo Digo No, no tengo miedo Está bien, está bien, está bien Escogía yo Cancelo, chicos Así que vámonos por Lateral izquierdo No la puedo creer Menos mal que no hay Ni uno que Oye, hay corte Oye, si enchufes todo Está bien No mames esto De verdad ¿Qué pasa aquí? Pero es que todo está Ay, 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 ay Menos mal, bro ¿Otra vez? Puedo creerlo En serio ¿Qué está pasando? Vale, joder ¿Qué? Oye, es Es el Undertaker No sé El Undertaker ¿Alguien aquí? Manifieste si hay alguien aquí ¿Has escuchado eso? Tengo miedo Tengo miedo Manifiestate si hay alguien aquí ¿Has escuchado? Sí, por eso está manifestando No, no Ya, di una vez, di una vez Acaba por favor de una vez Ya, ya, ya Y vámonos Ya, yo no aguanto ya Ya, yo no aguanto Bueno, bueno Me voy por media Por este 88 Ahora sí vamos por defensa central A ver, a ver Un Van Dijk sería bien Vamos, Van Dijk Vamos Buena, bueno, bueno ¿Quién es todo para superarme? Así es, así es Tranquilo, papi Es que no me lo creo Rüdiger Pero no No creo que te supera Porque a vos te ha tocado Un legendario Un ícono Espera, te falta bien Espera A ver, vamos, vamos Así que elijo a Rüdiger A ver, a ver, a ver No hay ningún portero Y los porteros son importantes Porque hacen química Con todos los defensores Así que Pucha, por favor En el siguiente que me salga A ver, vamos por media Pero por quién podemos Ortega Sí, vamos por Ortega Por Ortega, vamos Vamos por defensa Digo, suplentes No la puedo creer No la puedo creer Ya, ya fui Pero no Donnarumma Puede ser química No más también Donnarumma Aquí tenemos a Ter Stegen Liga española Podría ser, pero Al menos Ter Stegen Haría Con el español De izquierda Haría química No, ya me voy por media Perfecto Donnarumma A ver, a ver, a ver Vamos por el siguiente A ver Me voy por Tierney Excuse me A ver, vamos por el siguiente ¡Uy! Walker Vamos por Walker No, a ver, a ver Vamos por el siguiente No, no puedo creer Al menos Aquí no me ha tocado buenos Así que me voy por Para meter de media Vamos por Bergisch Exacto Papi, eso no está pasando nada Hasta el momento Todo, todo Uy, uy, uy M-I Este lo voy a llevar como delantero Ya que no me estaría Ningún delantero centro Puede ser Por favor, quiero un Cristiano Ronaldo Ay, mi amigo mío ¿Qué podemos hacer? Ni modo Así que me voy por este de aquí 76, Borini Tenías ahí uno de la Premier Delantero centro Mitrovic Nah, no No, no Era Premier Era segunda división Ya, ahora Vamos aquí Hasta el momento no está pasando nada No está pasando nada ¡Ay! Neymar Neymar me salió Pero no me va a servir No, es que no tienes que dudarlo Por la media Por la media, sí Así que me elijo a Neymar A Neymarcito Vamos, vamos Por reservas A ver Ahí, ahí está Uy, hay un Lígar por ahí Pero puede ser ¿Otra vez? No mames Es en serio Es en serio Brother Todo pasa aquí a estas horas No sé qué es que hacemos No, yo no voy a venir Tú vas a venir a mi casa A las 3 de la mañana En mi casa no pasa nada Bueno, esto lo dejamos aquí No, no, no Quiero, quiero, quiero De una vez Zapi, Zapi Ahora, ¿qué vas a comer? Que vuelo Va a volver, va a volver A ver un Padre Nuestro Padre Nuestro Tú que estás Es que tiene miedo Pues Que tiene miedo ¿Qué se llama? El demonio Ya ¿Cómo sabes que son demonios? Pero, ¿qué más puede ser? Brother, por favor De una vez Oye, haz De verdad Trae sacerdote aquí De una vez a tu departamento Ya, pero termina con esto De una vez Bueno, bueno, bueno Vamos Uy Lo que te faltaba Sí, pero no No me falta Me falta Delantero Centro Sí, pero igual Ayuda bastante Es más premio Que el otro Sí, no Me voy por el sí Sterling Vamos, Sterling Vamos Ya vamos Por el antepenúltimo Me voy por este Vamos a pegar Por la media Exacto Por la media 84 Vamos Ya Ahora sí Vamos por el penúltimo Ay, ay, ay Me voy por media Por Enkunko Dale, dale, dale Vamos, por favor Cristiano Ronaldo Yo te convoco Días Por, nota la cervella Tienes Sterling ahí Ah, sí Aoba mellán sería Sí, aoba mellán Le elegimos Pero, espera Sí, sí, sí Por aoba mellán Vamos Para subir la media Y bueno, chicos Esto es lo máximo Que puede hacer 90 de valoración Química 97 No puedo hacer nada más De en vano me alegré Bueno, mira No puedo entrar a Walker Aquí No encaja Listo Bueno, esto lo dejo así Con tal que me salga Uno de la Premier Un DT Ah, un entrenador Podría aumentar No creo Un punto sería, ¿no? Un, dos, tres puntos Podría aumentar A ver, vamos a ver Química A ver, a ver, a ver Ay Vale, vale Nuno 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 Espíritu Santo, señores Vamos, a ver Y a ver ¿Con cuánto? A ver aquí 99 Yo he sacado 191 No, no José 189 Con dos puntos Cerca, cerca Pero Papietson Es el ganador Ya sé Sí, ya sé Ya Despediremos Tengo sueño Yo igual quiero dormir Así siempre pasa Dímela Yo nunca escucho eso, huevón Porque yo a las 3 de la mañana A ver, ¿qué hora es? 3 y 44 Yo siempre duermo ya esta hora, huevón Ya estoy dormido Yo sé si pasa estas cosas Ya tú una vez despediremos Solo que Tú vas a despertar, huevón No Al otro vas a venir A mi casa vas a venir Al otro Vas a venir, de verdad Ya Despediremos Pero yo no quiero escuchar nada Quiero ir a dormir Por favor Ahora, ¿dónde yo voy a dormir? Te vas a ir, por huevón ¿Cómo me voy a ir a estas horas? 3 de la mañana No te vayas No me quiero quedar solo aquí O nos vamos a otro lado ¿Dónde? No sé A un hotel Porque aquí Mira Puede ser Puede ser Pero De una vez, por favor Porque Oye, siempre Ya de una vez Despediremos De una vez ya Dale Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Este video Y también no olviden Suscribirse a su canal de papi Así que está aquí En la descripción Si quieren ver más videos De este crack Ve, ascribirte a su canal Ah, bueno Bueno chicos No hay nada más que decir Porque tengo mucho miedo Tengo sueño Yo igual Ya, de una vez Ya, chicos Yo voy a dormir con papi Y eso Pero no voy a dormir aquí ¿No ves? Vamos a salir a dormir Tengo miedo, de verdad Ya, bueno chicos Ahora sí me despido Chao Chao, 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 chicos Chao